Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Aquí comienza su programa favorito, Aprendo en Casa. ¡Hola, Patricio y Jesús! Buenos días, profesor César y Pati. ¿Qué tal, amigas y amigos de la promoción? Estamos alegres de iniciar un nuevo programa. Buenos días, profesor César y Jesús. ¿Cómo están, chicas y chicos? Seguramente alegres y listos para iniciar un nuevo programa. Siempre con alegría y energías positivas, lo cual es importante en estos tiempos que estamos viviendo por la emergencia sanitaria. Además, les sugiero que practiquen en casa algunas actividades recreativas. Esto les permitirá mejorar las interacciones y fortalecer su salud emocional y la de toda su familia. Comencemos recordando de qué trató el programa anterior. Hemos seleccionado y combinado estrategias de cálculo, recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con cantidades en notación científica para determinar el tipo de protección más conveniente en la aplicación de los plaguicidas para el cuidado de nuestra salud. Esto nos ha permitido comprender un poco más de qué manera podemos elegir los tipos de protección para el cuidado de la salud de las familias de nuestra comunidad cuando aplican los plaguicidas en sus cultivos. Gracias por sus aportes. Seguramente las y los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa también tienen otras ideas para contribuir con su comunidad. ¿De qué manera podríamos promover en las familias de nuestra comunidad el cuidado de su salud en la aplicación de los plaguicidas para que eviten intoxicaciones? Buena pregunta, profesor. Creo que podríamos formular algunas recomendaciones al respecto. Me parece una idea genial. Como ya conocemos el tamaño de las gotículas que producen los rociadores o atomizadores, el nivel de filtro que ofrecen las mascarillas, los efectos tóxicos de los plaguicidas y otra información que hemos aprendido, podemos plantear algunas recomendaciones, justificándolas matemáticamente. Con esto aportaríamos mucho en el cuidado y conservación de la salud de toda nuestra comunidad. Me parecen muy valiosas sus opiniones, que tienen mucha relación con el programa de hoy, que se denomina Argumentamos matemáticamente propuestas sobre las medidas de protección para el cuidado de la salud. Para iniciar, pedimos a las y los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa tener a la mano sus lapiceros, cuadernos y una calculadora si lo desean. ¿Estamos listos para comenzar? Sí, ya tengo listos mis materiales para empezar a trabajar. Da igual, profesor. ¡Excelente! ¡Comencemos! ¿Qué tipo de recomendaciones podemos plantear para que las familias las tomen en cuenta? Justo en eso estaba pensando. Porque para combatir la pandemia, tenemos los protocolos de bioseguridad y recomendaciones para el distanciamiento social, pero muy pocas familias las cumplen. Y esto no solo pasa en nuestra comunidad, sino en todo el mundo. Tienes razón. Quizás sea porque no tienen la información necesaria, pero ahora que nosotros sabemos el daño que ocasionan los plaguicidas en la salud y esto influye en el estado emocional, la economía, etc., quizás podamos justificarlas de esta manera. ¡Excelente! Entonces, formulemos propuestas justificándolas mediante los conocimientos matemáticos que hemos aprendido en estas semanas y luego las podemos dar a conocer mediante la campaña informativa, con lo cual vamos a promover la prevención y el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad. Por supuesto. Con propuestas bien sustentadas, creo que sí podemos contribuir con nuestra comunidad. Podemos generar una recomendación sobre las mascarillas de tela con pliegues que tienen una porosidad de 51,2 nanómetros y los aerosoles que producen los atomizadores, porque son tan pequeñas cuyas medidas son menores a 5 micrómetros. Y por su tamaño, pueden quedar suspendidas en el aire. ¡Buen punto! Me quedé justo con la duda del programa anterior de si estas mascarillas impiden el paso de los aerosoles. ¡Excelente! Y para realizar las operaciones, podemos emplear las estrategias de cálculo que trabajamos en el programa anterior. ¡Claro que sí! Para ello, primero vamos a convertir los 51,2 nanómetros y los 5 micrómetros que están en unidades diferentes en metros empleando la notación científica para poder compararlos y determinar si realmente nos protegen o no. Quiero iniciar expresando los 51,2 nanómetros en metros. Invitamos a que las y los estudiantes que sintonizan el programa también realicen estos cálculos. ¡Adelante, Patricia! ¡Gracias! Recordando lo que vimos en el programa anterior, Sabemos que 51,2 está en nanómetros y los nanómetros están en el suborden 9. Así, podemos multiplicar 51,2 por 10 al exponente menos 9 para expresarlo en metros. Pero 51,2 por 10 al exponente menos 9 está expresado en notación exponencial porque 51,2 es mayor que 10 y no cumple con la definición de la notación científica. ¡Muy bien, Jesús! Patricia, exprésalo en notación científica, por favor. ¡Claro que sí! ¡Ya me siento la hipatia peruana! ¡Comencemos! Como ya tenemos 51,2 por 10 al exponente menos 9, debemos expresar 51,2 como una cantidad mayor que 1 y menor que 10. Para ello, puedo expresarlo como 5,12. Y para que no varíe, lo multiplico por 10. Reemplazando este valor en la expresión inicial, sería 5,12 por 10, por 10 al exponente menos 9. Reduciendo los exponentes, resulta 5,12 por 10 al exponente menos 8. Lo cual es la notación científica de 51,2 por 10 al exponente menos 9. Gracias, Patricia. Entonces, voy anotando que la notación científica de 51,2 por 10 al exponente menos 9, es 5,12 por 10 al exponente menos 8. Pero me dejaste una duda. ¿Quién es hipatía? Fue la primera mujer que hizo contribuciones importantes al desarrollo de las matemáticas. Nació alrededor del año 370 en Alejandría. ¡Qué interesante! Investigaré también sobre algunos matemáticos. Gracias por recordarnos a Hipatía, Patricia. Es parte de la historia de los matemáticos. Quizás más adelante hagamos un programa con estas interesantes historias. Por ahora, ¡continuemos! Sí, me toca expresar los aerosoles de los atomizadores en metros. Recuerdo que los aerosoles miden menos que 5 micrómetros. Para expresarlo en metros, multiplicamos. 5 por 10 al exponente menos 6. Porque los micrómetros están en el suborden 6. ¡Bien, Jesús! Entonces, la notación científica de 5 micrómetros es 5 por 10 al exponente menos 6, expresado en metros. ¡Es correcto! Ahora las pueden comparar para determinar si las mascarillas de tres pliegues nos protegen o no de los aerosoles. Veamos. Si la porosidad de la mascarilla es de 5,12 por 10 al exponente menos 8, y el tamaño de los aerosoles es de 5 por 10 al exponente menos 6, a simple vista, 5,12 es mayor que 5, pero no estoy seguro. ¿Qué opinas, Patricia? Creo que no es correcto, porque los exponentes de 10 son diferentes, y eso influye en su valor. ¡Excelente observación, Patricia! Es cierto. No podemos compararlos de manera directa por lo que acabas de mencionar. ¿Recuerdan cómo los podemos expresar en el mismo exponente? ¡Claro que sí! Lo vimos en el programa anterior. ¡Es correcto! ¿Cómo lo harías, Patricia? Déjeme intentarlo. Si 5,12 por 10 al exponente menos 8, y 5 por 10 al exponente menos 6, observando que los exponentes de 10 son menos 8 y menos 6, entonces los voy a expresar en exponente menos 6. Me parece bien, ¡claro! Quizás las y los estudiantes del quinto grado elijan expresarlos en base al exponente menos 8, lo cual también es correcto. Entonces, trabajaré con 5,12 por 10 al exponente menos 8, para que el exponente de 10 sea menos 6. A 10 al exponente menos 8, lo multiplicamos por 10 al exponente 2. Como recordamos, en la potencia de bases iguales, los exponentes se suman. Si sumamos menos 8 más 2, resulta menos 6. ¡Buen trabajo con los exponentes! Pero, ¿qué haríamos con la mantiza 5,12 para que la expresión no varíe? ¡Claro! Como hemos multiplicado por 10 al exponente 2, entonces, a 5,12 le corremos la coma dos cifras a la izquierda, resultando 0,0512. Entonces, 5,12 por 10 al exponente menos 8 se puede expresar como 0,0512 por 10 al exponente menos 6. Pero esta cantidad no es una notación científica. ¡Así es, Jesús! Pero nos permite comparar. ¡Yo lo comparo, por favor! La porosidad de la mascarilla de tres pliegues es de 0,0512 por 10 al exponente menos 6. Y el tamaño de los aerosoles son de 5 por 10 al exponente menos 6. ¡Ahora sí! Con toda seguridad, puedo afirmar que 0,0512 es menor que 5. Por lo tanto, la porosidad de la mascarilla no permite el paso de los aerosoles, brindando protección a las personas que las utilicen. ¡Excelente análisis! ¿Qué recomendación podemos formular a partir de los resultados? Para comprar o elaborar una mascarilla que nos brinde una adecuada protección en la aplicación de los plaguicidas, debemos revisar la información de la tela o de la mascarilla, cuyo nivel de porosidad debe ser menor a 5 micrómetros. Estoy de acuerdo, pero en mi comunidad veo que muchas personas se protegen cubriendo su nariz y boca con sus polos. ¿Estarán protegidos o no? En mi comunidad también. No todos, pero sí hay personas que hacen eso. Creo que eso nos ayudaría para generar otra recomendación. ¡Excelente! ¿Qué podemos hacer para responder a la pregunta de Patricia? Creo que debemos averiguar el nivel de porosidad de las telas de algodón, las cuales son más comunes en los polos. He encontrado un reporte de María Neira, ingeniera textil, quien es directora del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad en Textiles Cuero y Calzado LICTEX, de la Universidad de Santiago, quien menciona que en las telas tejidas con hilos que se entrelazan siempre va a existir un poro y obviamente es mucho más grande que 5 micras. En el mejor de los casos, es de 1 milímetro. ¡Qué interesante información, Patty! Recuerdo que los aerosoles son menores a 5 micrómetros y las telas tejidas como el algodón tienen una porosidad mayor a los 5 micrómetros. Definitivamente no nos protege. Ahora puedo mencionar la siguiente recomendación. Que las familias no deben utilizar telas tejidas como polos, camisas, sábanas, etc. para la elaboración de mascarillas o como medio de protección ante los plaguicidas porque tienen una porosidad mayor a 5 micrómetros. Y los aerosoles tienen un tamaño menor. Por lo tanto, no les brindarán la protección que esperan. Pero, ¿qué pasaría si utilizan estas telas con varias capas o dobladas? Creo que, con todo lo analizado en el programa de hoy, no nos podemos confiar. Si con una tela tejida hacemos varias capas o dobleces, deberíamos calcular el nivel de porosidad que genera para reconocer si nos protege o no. De esta manera, evitaríamos poner en riesgo nuestra salud y la de la comunidad con recomendaciones responsables. Fue una experiencia muy gratificante porque ahora sí podemos contribuir con la salud de nuestra comunidad. ¿Qué aprendimos en el programa de hoy? Aprendimos a plantear afirmaciones sobre las medidas de protección en las actividades agrícolas para el cuidado de la salud empleando las operaciones en notación científica. Estudiantes del quinto grado. Para afianzar sus aprendizajes, les pedimos que planteen recomendaciones sobre el uso de elementos de protección frente a los agentes contaminantes que las familias emplean en las actividades productivas para promover el cuidado de la salud, argumentando los niveles de seguridad que ofrecen mediante las operaciones de la notación científica. Además, resuelvan los problemas del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 5, Página 50. Por otro lado, les pedimos que reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de su vida cotidiana les servirá lo aprendido hoy? ¿Qué situaciones favorecieron sus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hicieron para superarlo? Tus palabras de despedida, Patricia. Gracias, profesor. Muy emocionante esta aventura matemática. Porque nos ha permitido elaborar recomendaciones para el cuidado de la salud de nuestras familias y de la comunidad. Gracias, chicos y chicas, por su entusiasmo. Y no se olviden de cumplir con las actividades. De igual manera, fue un programa de mucho aprendizaje. No olvidemos practicar algunas dinámicas en familia para liberar nuestras tensiones y miedo. ¡Hasta la próxima! Estimados colegas, reconocemos el esfuerzo que hacen para acompañar a las y los estudiantes. Les pedimos que brinden orientaciones para que puedan plantear recomendaciones sobre el uso de elementos de protección frente a los agentes contaminantes que las familias emplean en las actividades productivas para promover el cuidado de la salud. Valoramos el esfuerzo que realizan en la educación de sus hijas e iban a la salud en las actividades agrícolas relacionadas con la aplicación de los plaguicidas. Por otro lado, acomoden en casa un espacio para que escuchen el programa radial y puedan cumplir con las actividades que se les dejan. Esto ayudará a que aprendan y logren sus objetivos personales y familiares. ¡Muy bien, estudiantes, docentes, madres y padres de familia! Esperamos que este programa haya sido de su agrado y les haya permitido aprender. ¡Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial! ¡Aprendo en casa! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia. Y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, éstas pueden haber ido reforzando patrones violentos. Que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena, debemos controlar nuestras emociones para No agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia Y para ello, debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta diez Y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon el respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa. Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 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 Bicentenario del Perú 2021